Bueno, finalmente yo voy a hacer una breve presentación. Mi oficina es un servicio que se llama Base de Conocimientos. Y como esta sección es para hablar de tendencias, yo quería detenerme un poquito a contarnos nuestra experiencia con este tema de las tendencias. Porque tenemos un especial que le llamamos el Observatorio de Tendencias. Y es un ejercicio para reconocer qué está pasando y ver cómo eso de lo que estamos mirando afuera, de qué está pasando, nos inspira, nos enseña, nos ayuda para ser más eficientes desarrollando soluciones para lo público. Y quiero comenzar contando un poco la historia de cómo empezó esto. Lo primero que empezó haciendo la base de conocimiento es documentando experiencias, es decir, casos que ya se han realizado. Una forma de hacerlo era mediante eventos como el Experience, el premio Indigo, que se hace esta tarde, donde las entidades se postulan y documentan su situación. Y esa información es muy útil para que otros conozcan qué hicieron, qué aprendieron, en qué se equivocaron y construyan sobre lo construido. Pero esas experiencias eran como una fotografía del pasado, o sea, algo que ya se hizo. Y uno puede aprender de eso. Pero nos faltaba una herramienta para mirar hacia el frente, que nos adelantara de información y nos ayudara a prepararnos de otra manera, diferente. Y ahí fue donde llegó, regálame la siguiente, yo tengo el... ¿Tú tienes el... ¿Tú lo tienes? Yo no fui, yo no lo tengo. Ah, sí. Aquí está. Ok. Entonces, coloqué esta imagen es porque más o menos teníamos como la foto que eran las experiencias, pero necesitamos ver lo que se estaba moviendo. No lo que estaba pasando, sino lo que estaba moviendo. Y para eso era como el tema de revisar las tendencias, la importancia de eso. Porque si bien las experiencias nos ayudan a aprender, las tendencias nos inspiran hacia el futuro. Bueno, aquí corta un pedazo de la presentación, así que les toca imaginarse el resto. El proceso, pues fue también un aprendizaje, pedimos ayuda, tuvimos la colaboración de un experto en temas de tendencias para ir aprendiendo el tema. Lo que nos dimos cuenta es que, en alguna forma, el tema de identificar tendencias y analizar tendencias es de alguien, como esto tiene luz, no sé cuál es, sí. Alguien como este señor que mientras los demás están, van por la vida, él está pendiente de que algo está pasando. Y toma nota de eso. Estos son los cazadores de tendencias, los que están pendientes de qué está pasando en un tema de tecnología, moda, consumo, etc. Y en ese proceso, lo que venía de tarea para construcción y identificación de tendencias era ver casos. Ver muchos casos, analizar esos casos y mirar si esos casos nos reflejan un comportamiento de tendencias. Eso se parece a la economía, que es mi base de formación. Y es ver cómo se están comportando los casos, hacia dónde confluyen y qué nos está diciendo acerca de los usuarios, de los ciudadanos, de las empresas y demás. La cosa es cómo construimos esas tendencias. Y nos dimos cuenta que nosotros somos un equipo chiquitito. Podíamos empezar a buscar, hacer investigación, mirar otros cazadores de tendencias, empresas especializadas. Pero en últimas necesitamos poder local, gente que nos ayude. Y empezamos una tarea de cómo hacemos para que la comunidad de innovación pública digital se involucrara y nos ayudara en esa tarea de identificar tendencias. Y nos inventamos entonces un mecanismo que era las misiones de tendencias. Las misiones de tendencias lo que hacen es una invitación o un reto donde se invita a las personas de la comunidad en general. Es decir, hay unos incentivos, ayúdanos a identificar casos de empresas, de otros sectores, de otros países, de donde sea. En estas líneas que nos interesan, particulares, que tengan un potencial uso en lo público, en solucionar problemas públicos. Y la cosa funcionó chévere. Experimentamos cosas, ahí aprendiendo por el camino. Por ejemplo, que los más activos son estudiantes y estudiantes universitarios. Y aquí, al igual como nos decía Juan David, hay un reto importante para las universidades. Es que los universitarios como que están dedicados a echar globos. Pues sí, muy lindo la academia, matemáticas, física, cálculo, muy rico. Pero por qué no aprovechar ese tiempo y ese momento para solucionar problemas reales. Y en parte esto es una invitación de saque de su tiempo y ayúdanos a identificar cosas que tienen utilidad. Y encontramos que les interesa. Entonces, entre funcionarios, independientes, empleados y estudiantes, son los estudiantes los que han sido más activos como apoyarnos en esos retos para identificar tendencias. Tenemos, y hay unos premios chéveres. El último incentivo, creo que es el más chévere que hemos dado. La última misión de tendencias, el premio era un tour a Silicon Valley. Entonces, hay motivación. No, no hay motivación. Nosotros han sido también muy chéveres de talleres, cursos certificados en creatividad y demás. Esa es una. Y la otra es talleres con expertos. Porque bueno, recogemos casos, casos, casos y cómo verificar que eso sí es lo que estamos pensando. O nos la fumamos verde y por ahí no era. Entonces, lo que hacemos es invitar expertos de la academia, de la industria, del Estado. Y sentarnos con ellos a hacer análisis. A validar si esto que hemos estado identificando de casos tiene sentido. Y con eso construimos unas cosas que denominamos los reportes de tendencia. Estamos, como este, a estar empezando, hemos hecho tres reportes. Estamos trabajando en el cuarto. Entonces, más o menos salen como dos al año. Es como la estadística que tenemos. Y quería contarles para qué uno se... ¿Por qué las tendencias? ¿Para qué se mete a ese tema a mirar las tendencias y cómo contribuye al tema de diseño de servicios? Y creo que es importante entender esta grafiquita sencillita. Y es que las necesidades básicas de la gente tienden a ser más bien estables. Es decir, uno, y aquí me adelanto un poquito, necesidades de subsistencia, afecto, entendimiento, ocio, libertad. Son como las necesidades básicas del corazón humano que no han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay innovación. La tecnología provee otros escenarios y otros mecanismos de satisfacer esas necesidades. Y hay unas causantes o presiones de cambios sociales, políticos, económicos, que hacen que las expectativas, es decir, como la gente quiere satisfacer su necesidad de ocio, su necesidad de comunicación, su necesidad de reconocimiento, van a cambiar. Y allí es donde las tendencias cobran sentido. Entonces, cobran sentido porque cuando yo entiendo que mis usuarios de hace, y creo que Ana Isabel nos mostraba, cómo eran las expectativas de antes, caballo, mi problema era la boñiga. O sea, ya con el tiempo cambiaron. Necesito moverme, pero ya mi preocupación no es la boñiga. Mi preocupación es otra. Es el vehículo, es el taco, es el trancón. Esas expectativas son las que están cambiando. Y las tendencias lo que ayudan es a permitirme ver cómo los usuarios, ciudadanos, clientes, como lo llame, anhelan satisfacer esas necesidades básicas. Y qué tengo disponible aquí a nivel de la tecnología. Y cómo tengo en cuenta mi entorno, porque no es lo mismo una solución, aquí en Medellín a otra, en Beijing a otra, en San Francisco. Para eso me sirve. ¿Para qué me sirve? Ya en términos prácticos. Hemos hecho tallercitos de tendencias muy chéveres. También estuvimos en el Heroes Fest el año pasado. Y ha sido muy chévere porque las tendencias me ayudan a inspirarme para construir ideas o soluciones. Me ayudan a entender si el mercado está cambiando. Yo sé que aquí hay personas no solo de gobiernos, sino también de empresas, me ayudan a entender cómo se está moviendo el mercado para adelantarme, para ajustar mis productos, para entender al usuario. Y creo que esta es la meta más importante. Para entender qué siente y qué piensa el usuario. Para inspirarme y ampliar el campo, la idea y para adelantarme a la competencia. ¿De qué se habla en tendencias? Y aquí voy muy rápido. No lo alcanzo a mostrar por tiempo, pero este es un videito bonito. Está el vínculo en la página, en el informe de tendencias. Hay unas tendencias que nosotros empezamos a identificar. Voy a irme acá. Chan. Aquí se me cortó una. Este es el segundo reporte, o sea, el primer reporte de este año. Y miramos unas tendencias. Uno en tendencias identifica casos y le pone un nombre gomelo. Está la tendencia. Así funciona. Entonces, nosotros buscamos nombre llamativo. Super realidad para involucrar cómo los temas de realidad virtual, inmersiva y demás, se están empezando a permear cada vez más. Y en la medida en que van bajando los costos y se masifican los dispositivos, están más a la mano para hacer soluciones públicas, para empatizar, para cambiar la percepción de cosas. Tiene un potencial uso en muchos temas donde los ciudadanos no comprenden su entorno. Temas de ciberseguridad, temas de uso del GPS. Este es utilizar el GPS no solo para que me diga, usted está aquí, sino también para el GPS me puede aportar información de push. Donde yo estoy acá y me dice, señor, usted necesita un baño, está aquí. Ay, qué rico. Yo sé que a todos les ha pasado un lugar donde mi vida por un baño, mi reino por un baño. Y qué chévere que sobre esto, digamos, se encuentran casos donde se ha ido más allá de tener un GPS, usted está en ese lugar, a brindarle servicios adicionales donde le ofrecen experiencias al usuario. Y otros, no me voy a explicar, sino es para mostrarles un ejemplo de lo que hicimos. Este es el tercer reporte que se concentró en innovación a nivel tecnológico. Miramos el tema de supercomputadoras, de bienestar robotizado, cómo el tema de robotización ya no es lo que se veía como en ciencia ficción, sino que tiene unas implicaciones y una utilidad muy chévere, para que lo busquen después. Objetos conectados, producción en tendencia. Bueno, ahí va. Después lo miran con calmita. Esto es algo para mostrarles una medición que hicimos con un estudio, mirando las tendencias, y es que nos inventamos como una versión de una ola de tendencias para ver quiénes son los pioneros, los que llegan allá de primero en temas de tendencias, los que son innovadores, un punto de inflexión donde sí se está decidiendo si esto sí se va a convertir en una tendencia o se devuelve y no tuvo éxito. Corriente principal, cuando ya está de moda, tendencia tardía, son los que llegan tarde, ay, bueno, va a abrir mi Facebook porque tocó. Decadencia es cuando ya... Ay, armé, ¿cómo era que se llamaba esa? Armé mi MySpace, ya lo cerraron. Ay, llegué tarde. Bien, beso. Y renacimiento por acá porque al final hay unas que después de un tiempo como que se reencauchan, como la moda. Yo estoy esperando que vuelva otra vez la camisa, sacamos como les decían en casa esas camisas así de cuello larguísimo, como todo vuelve, volverá en algún momento creo yo. Cuando hicimos la comparación con los casos que se identificaban, por ejemplo, en los premios Índigo, nos encontramos con que la mayoría de las soluciones que hace el Estado están por acá. Entonces están en la parte donde ya como que llegamos un poquito tarde, no llegamos a la moda. Tiene varias razones de seguir, es que el gobierno usualmente cuando hace soluciones no es el pionero de vamos los locos a inventarnos lo más nuevo. Usualmente tiende a ir como más a la fija, pero nos dice que hay muchas oportunidades. Este gráfico no es para darnos palos, sino para decir hay un montón de oportunidades de saltar, de que nuestros proyectos no solo estén implementando lo que ya se espera que debe implementar, sino miremos qué nos inventamos para solucionar problemas públicos y nos adelantamos y vamos adelante de la ola. Y estas son unas pequeñas conclusiones. Las tendencias no solo para entretenerse o para sorprenderse. Porque la mayoría, lo reconozco yo, antes uno miraba como temas de tendencias, ¡ay, tan bonito! ¡Miren! ¡Ay, tan chévere esto! Pero uno no le da la utilidad práctica. Tiene utilidad práctica. En la página del centro ustedes pueden encontrar un canvas y una guía de cómo utilizarlas para inspirarse ideas. Es un canvas chiquito, un lienzo chiquito, donde usted coge las tendencias o casos, busca ideas, primero definir unas palabras claves para la búsqueda y se fija un objetivo y le pueda ayudar. Y realmente lo testeamos en el Everest Fest del año pasado y salieron unas ideas muy, muy chéveres para emprendedores. No era ni siquiera como un tema de gobierno o sector público, sino emprendedores. Y funciona, son útiles realmente. Otra es que las tendencias son sobre las personas. En últimas giran alrededor de la gente. Hay tendencias de tecnología, moda, pero lo que están hablándonos es del corazón de la gente. Y creo que aquí lo importante es entender, para diseño de servicios, qué me hablan sobre el corazón de las personas. Las tendencias me hablan de necesidades básicas. Como les decía, no cambian. O sea, yo, todos necesitamos ser amados, necesitamos amor. Eso no va a cambiar en el tiempo, pero probablemente la forma en que expresan o manifiestan o se sienten amados sí puede cambiar a lo largo del tiempo. Las personas quieren experiencias. Algo que encontramos en el análisis de tendencias y que es muy importante es que la gente quiere vivir experiencias especiales. O sea, esta vida es muy dura y queremos experiencias únicas, inolvidables, salir de este evento y decir, qué evento tan espectacular, la pasé muy rico. Más allá del ejercicio académico, hemos aprendido cosas, también queremos algo emocional. Las tendencias necesitan ser contextualizadas. Es decir, no se puede coger un proyecto, un caso en India y cogerlo acá y calcarlo. Eso necesita un trabajo juicioso. Lo otro es que la identificación y análisis necesita un trabajo duro. O sea, eso no es simplemente coger revistas y googlear y ya soy feliz. Necesitan un trabajo. Y aquí el mensaje, como el culto de acción, aquí la llamada al trabajo es, les invitamos a involucrarse con el centro de innovación, la tarea que tenemos de identificar tendencias. Háganse cazadores, involúcrense en la comunidad, porque ustedes son como sensores repartidos a lo largo del país. Hoy conocimos unos casos que no sabíamos. Yo creo que ustedes no conocían ninguno de estos dos casos de lo que pasó en el colegio, del proyecto de la Universidad del Valle. Y uno dice, wow, se están haciendo cosas. Pero hay que tener mil ojos para poder saber qué está pasando en el país. Y ustedes son esos miles de ojos. Entonces, la invitación es, involúcrense y colaborense y hagan parte del equipo y aprendamos sobre tendencias y usemos las tendencias y diseñemos servicios y cambiemos el mundo. Con esto ya muchas gracias. Y damos paso. Gracias. Damos paso a una breve sesión.